Una sala de apelaciones decidió trasladar a un juzgado de paz el proceso que se sigue contra Rodrigo Banus, acusado de homicidio culposo del ciclista Juan Pablo Gularte. Una sala de apelaciones resolvió que el caso de Rodrigo Banus Asturias, ligado a proceso por homicidio del ciclista profesional Juan Pablo Gularte, sea conocido en un juzgado de paz y no penal. La resolución de la sala tiene como efecto que se repita a la audiencia de primera declaración, que un juez de paz decida si liga proceso a Banus y ordene su ingreso a una cárcel. Vamos a ir a un juzgado de paz y vamos a volver a pedir la prisión del muchacho. Se retrotrae hasta el momento de la primera declaración. Licenciado, ¿por qué se retrotrae si en apelación lo que se peleaba era la medida? Porque la sala no entró a conocer el recurso porque determinó que lo que existía era una actividad procesal defectuosa por incompetencia de la juez, porque el delito de homicidio culposo, según las reformas del 18 de 2010, creo que son, del Código Procesal Penal, tiene que ser conocido por un juzgado de paz. Entonces, lo que hizo fue regresar el proceso hasta el inicio. La acusación del MP señala que Banus se conducía en su vehículo la mañana del sábado 12 de diciembre de 2015 en carretera El Salvador. Cuando intentó comer dentro de su vehículo, perdió el control de este y atropelló a Gularte. El procesado continuó la marcha del automotor sin percatarse de lo ocurrido. Pidió a su familia que averiguaran qué había pasado. De esa cuenta, se enteró que una persona fue atropellada y murió.